Música Nosotros estuvimos ayer acompañando a los padres y a los mismos niños en el JM de Los Ríos y realmente yo quiero con mucha responsabilidad hacerle un llamado, un llamado de conciencia a los hombres y mujeres de nuestro país para que formemos un solo bloque en contra de este asesinato vil que se está haciendo contra nuestra juventud al Estado, les recuerdo que existe una ley muy importante que es la LOVNA en donde se dice, pero es palabra escrita, son los derechos de nuestros niños a la salud, a la educación, a la identidad, todos sus derechos están en esta maravillosa ley que no se tiene en cuenta realmente es espantoso lo que está pasando y yo quiero, de verdad, con profundo dolor porque como madre yo sufro cuando veo que ayer, a último momento, también muere otro niño de dos años esto es inconcebible que esté pasando en un país como Venezuela y es más, presidente, presidente, presidente Guaidó, porque usted es mi presidente y el presidente de todos los venezolanos yo le quiero hacer un llamado con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad usted es el presidente, quedan 27 niños todavía para hacerle el tratamiento de la médula ósea usted tiene una serie de apoyos a nivel internacional nosotros, las madres de Venezuela, le pedimos, presidente Guaidó, que usted se haga responsable porque de estos 27 niños no queremos un muerto más esto es un dolor muy fuerte, esto es un dolor desesperado que tenemos las madres y los padres de Venezuela en un país como este en donde se gastan millones de euros, millones de dólares en mandar a hacer unos uniformes que no nos sirven para nada porque no salvan vida más bien nos quitan las vidas y con unas armas que lo que van a hacer es quitar más vidas aquí lo que hace falta es medicamento aquí lo que hace falta es que el presidente de la Cruz Roja Internacional a quien también respeto, realmente asuma la responsabilidad que vino aquí a Venezuela a entregarle a este estado fallido, asesino y malvado porque no hay perdón de Dios y hay muchas mujeres que están aquí gobernando y donde están esas madres, en donde están esas abuelas es que no les duele, no les duele por favor si no les duele, por lo menos que les duela en un futuro cuando hagamos justicia con esta ley porque esta ley es una ley que realmente protege a todos nuestros niños y están en la obligación de hacerlo esto realmente es un genocidio, esto es un asesinato que se está haciendo con la población de Venezuela ¿cómo es posible que la ayuda humanitaria no esté llegando ni siquiera a los hospitales? en el hospital de niños no hay cloro para lavar los baños y por supuesto, todas las bacterias están gozando un mundo en esos ambientes en donde lo único que hacen es contaminar más a nuestras pobres criaturas que están realmente sufriendo como están sufriendo yo como madre, responsable, mujer venezolana yo les exijo que realmente se le ponga un coto final a toda esta tragedia tan horrible y tan dantesca que estamos viviendo que le hago un llamado en nombre de la mujer venezolana de las madres venezolanas al presidente, al presidente Guaidó porque realmente el presidente Guaidó puede y debe además está en su obligación de salvaguardar la vida de estos niños por lo menos, presidente, estos 27 niños que todavía quedan en el hospital que tienen sus tratamientos hechos para poder ir a su trasplante de médula ósea por lo menos esos 27 niños sálvenos los presidentes haga una labor de patria y de humanidad y sálvenos esos 27 niños, presidente benéficos al presidente y como las siguientes y como no todos los esosen